En la actualidad existen razas como Pitbull, Rodweiler, Bull Terrier etc, famosas debido a su condición física, tamaño, fortaleza y tenacidad. Pero existen muchas otras razas que no son tan famosas, pero que igualmente son altamente letales y poderosas, incluso más que las antes mencionadas. Y es por eso que hoy en este video, te mostraré 7 razas de perro letales que quizá no conocías. Número 7. Pastor de Asia Central. También llamado Alabai, es un tipo molosoide descendiente del mastín tibetano. Son perros de gran envergadura y peso, con cabezas macizas y rectangulares. Son altamente letales, por lo cual son comúnmente usados como perros de guardia. Son originarios de Rusia y Kazajistán, y tradicionalmente han sido perros de vigilancia y protección, así como defensa del ganado ante lobos y otros depredadores. Pueden llegar a medir hasta más de 70 centímetros, a la cruz, y su peso ronda entre los 45 y 50 kilogramos. Número 6. El pastor caucásico o pastor del caucaso, es una raza de perro originaria del este de Europa. Es un impresionante moloso, clasificado por la FCI, dentro de las razas de perro gigantes, y no es para menos ya que su aspecto es muy imponente. Es un perro noble y fiel, pero también dominante, además de uno de los perros con mayor potencia de presión de mordida, por lo que requiere de una educación especial y pronta, no es un perro para novatos. Esta raza suele tener una altura a la cruz de 65 centímetros, y su peso ronda los 50 kilogramos. Número 5. Akita Inu. Perro fuerte, equilibrado y capaz de realizar la labor de un perro grande. A pesar de su apariencia noble, el poder perceptivo de los Akita Inu los convierte en uno de los 10 perros más peligrosos del mundo, logrando discernir cuando alguien tiene aptitud hostilo inofensiva. Esta raza es conocida por su lealtad inquebrantable a sus dueños, y puede ser sorprendentemente dulce y afectuoso con los miembros de su familia. Existe una variante de la Akita Inu, nombrado Akita americano, siendo este más poderoso y musculoso, haciendo que tenga también una mayor altura y peso, además, de poseer un temperamento más fuerte que el japonés. Existe. Número 4. Boerboel. Perro gigante y de aspecto feroz y poderoso, aunque armonioso y bien proporcionado. El Boerboel es un simpático y poderoso perro proveniente del continente africano. Estos perros fueron usados para proteger grandes extensiones de terreno en la antigüedad, es por ello que son una excelente opción como perro guardián. El Boerboel es un perro que puede dejarte impactado ya que es una raza de perro gigante y de aspecto feroz y poderoso. Es muy imponente sea macho o hembra ya que ambos pueden llegar a medir 70 centímetros hasta su cruz. El peso promedio de ambos sexos es de 95 kilogramos, impresionante, ¿verdad? Número 3. Perro Dogo Mallorquín. También llamado Cadevou, es una raza de perro español autóctona de Mallorca. El Dogo Mallorquín es un perro reservado y desconfiado con los extraños, algo violento. Posee una adaptación extraordinaria, pero no es un perro para colocar en cualquier mano. Antiguamente, estos perros se enfrentaban a los toros en peleas organizadas por humanos, si es que se les puede llamar así. Afortunadamente, hoy en día esas costumbres sádicos y crueles han desaparecido y los Cadevou, son unos muy buenos perros guardianes, super fieles con sus dueños y muy valientes. Número 2. El Gul Dong, también conocido como el Bulldog Pakistani, es el resultado entre la cruza del Gul Tarrier y Budikuta. Esta es una raza de perro oscura y rara en la mayor parte del mundo, y sin embargo, son bastante populares en Pakistán, su país de origen, así como en el norte de la India. Se dice que es un perro extremadamente fuerte y poderoso, el Dong fue específicamente criado como un perro de pelea, y se sabe que es muy agresivo y difícil de controlar. Número 1. Kangal Turco. El Kangal es una raza de tipo moloso, que proviene de un cruce con mastín inglés. Puede llegar a pesar 100 kilos, y su cabeza y mandíbulas son realmente grandes, lo que hace que tenga una fuerza en la mordida formidable. Es un perro fiero que ha trabajado durante generaciones, para guardar el rebaño de lobos y extraños y, a la vez, se trata de un perro muy tranquilo y familiar, por lo que si se le educa bien desde pequeño, es un perro ideal para una familia, tenga o no niños. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si consideras que faltó un perro en esta lista, no dudes hacérmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.